Tierra amarga, avance capítulo del miércoles 29 de septiembre, Junkar encierra a Zuhaia en un psiquiátrico tras su intento de suicidio. Tras el intento de suicidio, Junkar decide ingresar a Zuhaia en un hospital psiquiátrico. Mientras Gilmaz consigue encontrar a Muján, necesita recuperar su confianza, pero no será fácil. Finalmente, la joven doctora decidirá seguir con la boda. Entre tanto, Seger seduce a Gafur. Están jugando con fuego y Sanil está muy cerca de descubrirlos. Por otro lado, en un nuevo encuentro, Junkar se sorprenderá cuando Fekeli le informe de la detención de Demir. No obstante, cuando Junkar regresa a la mansión, Demir ya ha sido puesto en libertad gracias a sus contactos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!